El titular de la Dirección de Educación y Acción Cívica en el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez José Juan Castro Castillo habló sobre el convenio de colaboración que existe entre el Gobierno del Estado y la Embajada de Francia para que el idioma francés se imparta en escuelas de educación media superior y superior de San Luis Potosí. Es muy buena opción también complementar, sabemos que también la materia de inglés ya es una materia obligatoria dentro de la educación básica y complementar con una nueva lengua que se dé, pues es afortunado para los alumnos tener esas posibilidades de recibir una nueva enseñanza de otro idioma. Cabe señalar que en un primer momento estas clases se impartirán en instituciones ubicadas en la zona metropolitana que comprende la capital y el municipio soledense. Sin embargo, la intención es que se beneficie a los cerca de 200 mil estudiantes que cursan dicho nivel educativo en las cuatro regiones del Estado. Yo creo que aquí se tendría que valorar, ¿verdad? Primero, pues obviamente contratar a las personas que puedan impartir las clases y dependiendo de eso ya podríamos pensar en cuántas instituciones se pueden apoyar. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.